Los adultos se creen que por ser adultos el resultado final de su cuadro tiene que quedar perfecto, como está en la imagen de la que parten. Y realmente un niño que lleva tres años viniendo tiene mucha más soltura en su mano, difuminando, mezclando, moviendo para arriba, para abajo, que un adulto que nunca pilló un pincel.